Que día más hermoso, iré a pasear afuera un rato. Todo está tan tranquilo, ojalá estuviera así todo el día. De todas formas vengo preparado por si algo malo pasa. Bien, es hora de explorar nuestro entorno en este sitio abandonado. A no ser que me aparezca un monstruo en toda mi puta cara. Ja 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 ja, ¿era una broma como iba a pasar eso? Los monstruos no existen y nunca existieron, solo existen en los mitos. ¿Qué fue eso? ¿Acaso hay alguien gritando por esta zona abandonada? Bien, lo buscaré porque quién sabe que le podría estar pasando. Su grito es muy extraño, no parece un grito normal, aún así sé que es alguien que está gritando y por alguna razón. Cada vez se escucha más cerca ya que al parecer está moviéndose. Tengo que encontrarlo, pero también podía ser algo peligroso, ya que si me ve con armas en las manos podría pensar que lo quiero matar y podría enfadarse. ¿Dónde mierda está esta sarta de pelotudo? Sus gritos se escuchan cerca pero no se lo ve por ningún lado, a lo mejor está corriendo por los edificios de este abandonado lugar, iré a explorarlos. Su extraño grito hasta parece dar miedo, pero aún así lo seguiré buscando, quién sabe cuándo puedo encontrarlo. El muy jodido tipo no aparece por ningún lado, ¿acaso sabe que tengo armas y el muy pelotudo grita como señal de miedo? Si es por eso porque se está acercando, ¿acaso quiere correr hacia mí y pedirme a gritos que no lo mate? Mejor sigo buscando. Sal de una vez pelotudo, ¿por dónde mierda vienes? ¿Qué mierda es eso? Este ser es el causante de todos estos gritos, espera un momento. A la mierda, si es el SCP-096, ¿qué carajos hace él aquí? ¿Acaso rompió su contención? Recuerdo que antes de venir a este sitio un soldado me dijo que había un sujeto que se llamaba tal SCP-096 y que tenía que ser contenido, no sé lo que es, tampoco sé qué significa la palabra SCP. Pero no cabe duda de que tengo que matar a esta cosa. ¡Muere! A la mierda, este tipo corre a una velocidad considerable, mejor no bajo la guardia, no sé qué puede hacerme si me alcanza, es imposible se supone que él está en un cubo de acero de 5 metros de ancho, y hablando del acero que es algo muy resistente, ¿cómo pudo escapar de él? Al parecer ya lo dejé atrás pero no será por mucho tiempo. Mejor me escondo en este puerto y mejoro mi arma para que sea más eficaz con este SCP-096. Esta metralleta servirá contra esta cosa, tiene una potencia considerable para destruir a este tipo. ¿Dónde mierda se metió esta sarta de pelotudo, a lo mejor esperando a que yo vaya a buscarlo y él me meta una emboscada? Al parecer ya no me va a encontrar, con el salto que di a lo mejor lo dejé atrás, pero quién sabe. Capaz que esté tan lejos que no sea capaz de escucharlo, tengo que ser precavido, me acabo de dar cuenta de que SCP-096 es un tipo rápido y ágil no vaya a morir por una mierda blanca. Mejor aprovecho que está lejos y voy a buscar un refugio mejor, ya que esta zona no parece segura, me esconderé en unos de los garajes que tiene esta enorme zona para mantenerme seguro y protegido contra SCP-096. ¡Suscríbete al canal!